Música Bonito día para todos y todas ustedes, yo soy Lina Bullman, astróloga y estos son los horóscopos en edición semanal para Ángel Metropolitano. No se olviden de visitar www.angelmetropolitano.com.mx donde podrán estar bien informados. En esta ocasión les voy a hablar de los horóscopos del jueves 16 al miércoles 22 de enero 2020. Aries, te recomiendo que en lo general y en la medida de lo posible no desaproveches oportunidades, ten visión para poder considerar qué es lo que viene, qué es lo que sigue. De alguna forma en el amor es donde no debes prometer cosas que son improbables, que quizá no sabemos porque no podemos asegurar qué es lo que va a pasar el día de mañana. Pueden ser cosas muy pasajeras y de alguna forma todo lo que se está manifestando te va a ayudar a remover tus miedos desde lo más profundo de tu ser. Así que no te olvides de tener higiene en lo mental, toda tu cuestión de salud emocional y física. Necesitas mucho recurrir a la meditación, así como también te recomiendo que estés descansando bien, puesto que vas a sentir un poco de envidia probablemente esta semana. Pues Marte no está precisamente en tu cancha y ese es tu regente. Así que necesitas mucha paciencia, mucha tolerancia, pero sobre todo ser muy consciente de que todo lo que te va a molestar esta semana es pasajero. Y afortunadamente si tú no te comprometes o no pones, digamos así, las manos en el fuego, vas a salir bien librado. Tus mejores días como tales esta semana no va a haber, pero sí podría ser benéfico el día 18 cuando la luna pase por tu elemento fuego y así sentir toda la motivación, todo el amor propio y toda la alegría de estar vivos. Tauro, esta semana necesitas demostrar toda tu humanidad, toda esa calidad humana que posees y te recomiendo que recurras a la filantropía, ayudar al prójimo. Va a ser una de las tareas que van a dignificar toda esa humanidad, esa calidez que posees. En esta semana trata de no caer en tentaciones que te lleven a ser fanático de una verdad que quizá no es absoluta. Veo que debes dejar ciertas limitaciones, ciertas barreras y realizar acciones o tener conductas que no te lleven a más tristeza en tu corazón. Me parece que lo que debes hacer mejor es buscar la paz y la sabiduría. Quizá debes considerar muchas veces menos es más y en esta semana tus mejores días como tales van a ser el día 20 y 21 cuando la luna pasa por el elemento tierra. Esto te va a dotar de mucha energía y mucha capacidad de concentración. También podrías aprovechar estos momentos para realizar ciertas tareas de introspección que te lleven a crecer y a cultivarte como persona intelectual. Géminis, para ti esta semana será crucial perdonar y saber dejar y soltar cualquier rencor o cualquier enojo que pueda estar lastimando tu corazón. En estos momentos si te toca dar un consejo o un mensaje procura que sea de unidad y de bandera de paz. Me parece que son tiempos en los que vas a tener que respetar, tener mucha fe sobre todo para poder influir positivamente en los demás. También tienes que considerar que en tus humanas fuerzas tienes muchos defectos y no jactarte de cosas que pueden ser... También tienes que considerar que como seres humanos cometemos muchos errores y que estamos llenos de defectos para poder realmente abrirte al perdón. La mejor terapia puede ser la del oponopono para poder realizar estas difíciles tareas en tiempos en los que estás muy tenso. Tus mejores días sobre todo van a ser el día 21 cuando la luna pase por tu regente y de alguna forma esas tensiones pueden llegar a una catarsis. Cáncer, esta semana recapacita y debes considerar que todo lo bueno nos cuesta. Todo lo luminoso es porque es más elevado en cuanto a frecuencia y vibración y a través de la meditación y de este tipo de terapias espirituales o prácticas que podemos realizar día con día podemos elevar o influir en nuestra propia energía. Así que nuestra salud y toda nuestra capacidad física se eleva para expresar ese amor incondicional que es a lo que tienes que llegar esta semana. Hay que trabajar sobre lo que es la aceptación de abrir tus brazos a una nueva verdad, quizá alguna noticia o algún mensaje que vas a recibir o que va a necesitar de alguna forma tu punto de vista. Alguna persona muy cercana te va a llegar con un mensaje y tú vas a tener que dar tu punto de vista. Lo que ves es lo que hay y así tal cual es como debemos aceptar esa realidad y trabajar sobre esa aceptación finalmente. Tus mejores días de esta semana como tales no hay, pero puede ser el día 18 cuando la luna pasa por tu elemento y de alguna forma esto te inspira, te llena de ideas que pueden ser como muy fortuitas y también te hace sentir mucho amor romántico por alguna personita especial. Leo, esta semana debes considerar tu capacidad de liderazgo para llevar las cosas hacia un lugar más pacífico, más humano, en el que todos puedan ser sinceros e integrarse tal cual. Me parece que debes de tratar de callar, observar, escuchar dos veces, pero también reaccionar de una forma positiva y tener un plan de unificación. Transformarlo todo de poco a poco y sabiendo que cada día puedes hacer un poquito para llegar a ese ideal. A veces no se puede tener todo, pero en esta ocasión debes aprender a recibir aquellas cosas que te están poniendo en la mesa y de alguna forma estar agradecido, aunque a veces esto no te parezca tan bien. Tus mejores días pueden ser el día 19 cuando la luna pase por tu elemento y de alguna forma te empiece a motivar y mover al ataque o a la defensiva. Puede ser porque Marte estará aprovisionándote para poder contraatacar y de alguna forma debes responder con miras hacia la paz. Virgo, esta semana el paraíso se manifestará en tu vida. Ten por seguro que tanta belleza es real. Trata de aprovecharla mientras se puede. Aprovecha el tiempo. Tienes que tratar de estirarlo y de realmente estar agradecido con el universo por esos momentos tan deliciosos que va a estar mandándote esta semana. Lo que vamos a tener todo 2020 en tu caso va a ser mucha abundancia y sobre todo mucho trabajo que viene en camino. Hay mucho que hacer y por lo tanto tienes que tener cuidado de la arrogancia o de sentirte omnipotente. Sobre todo trata de poder ver a los demás tal como son, como seres humanos, también con ciertas capacidades, pero también limitaciones. Tus mejores días, Virgo, serán el 20 y el 21, puesto que puedes esperar una sorpresa de alguna personita especial, ya que el clima se pondrá bastante romántico y podría haber un paso más en esa relación sentimental o amorosa. Libra, trata de que esta semana no vayas a castigar a otros, piénsalo muy bien, antes de dar patadas. Hay que soltar ese rencor o ese enojo que puedes llegar a sentir muy fuertemente esta semana. Tendrás que ser muy autónomo, pero no llegues a esa desolación que te lleve a encerrarte y a no convivir con los demás. Trata de ser, sí, autónomo, sustentable de alguna forma, muy eficiente. Yo sé que eres muy capaz. Busca la excelencia en todo lo que hagas, pero trata de no cerrarte a convivir con aquellas personas que te rodean y sobre todo aquellas personas que tienen que trabajar contigo y de alguna forma te van a poder ayudar más adelante. Tienes que formar equipos. Tu mejor día de esta semana será el día 22, cuando la luna pase por tu elemento, dotándote de mucha capacidad romántica, sentimental, amorosa, para poder encontrar solución a todos los problemas que puedas llegar a tener con tu semejante. Escorpio, esta semana vas a querer duplicar tu felicidad. Trata de valorar todo lo que tienes desde un punto de vista equilibrado, sin caer en excesos, y tratar de no fallar en aquellas cosas que ya son un compromiso, puesto que vas a estar un poquito acelerado, un poquito a las prisas y esto te puede motivar de alguna forma más hacia la fiesta o más hacia el descontrol y olvidar lo que realmente son tus compromisos y cuestiones importantes. Trata de anotar todo en una lista para que no se te vaya a olvidar nada, sobre todo en materia laboral y profesional, que es donde yo veo que hay muchas tensiones. Escorpio, también te doy un consejo, trata de aprovechar esta racha de buena suerte para poder lograr tus objetivos en temas económicos y financieros, puesto que tienes hasta el 17 de febrero para poder presionar o para poder sacar ventaja de alguna forma en todas tus negociaciones, sobre todo en aquellos pendientes que tengan que ver con tu dinero. Escorpio, tus mejores días de esta semana, el 16 y el 17, cuando la luna pase por tu signo y te dote de glamour y magnetismo para poder atraer aquellas cosas hermosas que intencionaste. Sagitario, esta semana se trata de traer más magia a tu vida, de realizar aquellas cosas que realmente te inspiran y que te hacen sentir realmente feliz de estar vivo o estar viva. En cuestiones de economía puede ser que sientas arrepentimiento por alguna acción realizada no hace mucho tiempo en el pasado. Tienes que aprender a plantearte nuevos objetivos para poder solventar o para poder reparar algún daño que hayas causado por haber tomado alguna decisión apresuradamente. Sagitario, tus mejores días del 18 y el 19, ya que serán días muy buenos en toda la materia personal y de tu autoestima. Capricornio, vas a tener una semana muy feliz porque tus objetivos han sido renovados, tienes una visión mucho más placentera o más abierta de lo que va a ser el futuro inmediato, por lo que tienes una sensación de poder y de autoestima que de alguna forma seguro le agradeces al universo. Trata de que esta semana puedas resistir la tentación a ser apático, disminuir el ritmo y quizá estar ausente y perderte algunas oportunidades que realmente deberías aprovechar hoy más que nunca. Para todo esto debes de tener muy claros cuáles son esos objetivos y sobre todo cuáles de ellos te van a llevar a experimentar una plenitud o un bienestar y felicidad personal mucho mayor. Tus mejores días, el 21 y el 22, cuando la luna pase por tu signo, dotándote de mucha suerte, brillantes y optimismo. Acuario, esta será una semana muy importante. Todas las miradas estarán puestas en ti. Si has estado buscando alguna oportunidad para residir en el extranjero o para trabajar en algún otro país, es probable que esta semana tengas una buena noticia al respecto. Me parece que esta semana deberás poner fin a un sufrimiento y a incertidumbres y poner cada cosa en su lugar. En el corazón se te recuerda que debes pedir, pues el universo te va a responder y te va a dar eso que necesitas. Tus mejores días, el día 22, cuando la luna ya ingrese a tu signo y te sientas de nuevo como pez en el agua. Pisces, esta semana el sol ingresará a tu casa 12, que se da en el signo de acuario, por lo que vas a tener mucho tiempo para reflexión y sobre todo tu biorritmo irá bajando lentamente, así que trata de no sobre confiarte, sobre todo fijarte muy bien para no tener algún accidente. Las cosas van a parecer estancarse de pronto y la espera es lo que te puede hacer sentir mucha frustración, por lo tanto me gustaría recomendarte que no renuncies a tus sueños ni a tus objetivos y que mantengas tu vista en alto, que tengas mucha fe y sobre todo si necesitas ayuda y que la puedas pedir a quienes tienes más confianza. Tus mejores días serán el día 18 y 19, cuando la luna pasa por tu elemento que es agua y te puedan impulsar o ayudar a poder poner las cosas sobre la balanza y tomar decisiones adecuadas en cuanto a tu profesión y carrera. Bueno, pues estos fueron los horóscopos para Ángel Metropolitano. Les recuerdo visitar www.angelmetropolitano.com.mx Yo los veo la próxima semana con más horóscopos y astrología. Namaste.